20 locomotoras provenientes desde China llegaron al puerto de Buenos Aires para renovar los trenes del ferrocarril San Martín Cargas. El Ministerio de Transporte de la Nación informó que las nuevas unidades se sumarán a las dos que ya habían llegado desde la nación asiática a fines de 2016 y estarán listas para circular en el servicio que une a las provincias de la región de Cuyo con Buenos Aires y su zona de influencia. Las flamantes máquinas que fueron recibidas por el presidente de Trenes Argentinos de Carga, Pedro Sorop, y el jefe de gabinete del Ministerio de Transporte de la Nación, Eduardo Cáceres, servirán para reducir el tiempo de traslado de carga, favorecer el aumento de empleo y también para el desarrollo de las economías regionales. Este impulso a la actividad ferroviaria, junto al recambio de vías que se viene implementando, permitirá que el San Martín incremente hasta cinco veces más su carga en la próxima década.